Vámonos 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 directo al abismo y 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 ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡Su atrado ha abatido! ¡Jonsi! ¡Ya voy, Simón! ¡Cuando, Paco! ¡Bron! ¡Han abatido a Rowling! ¡No está mal herido! ¡No están a morir! ¡No están a morir! ¡Ocupaos, Nacor! Me he recuperado. Por la gracia de Dios. No se pierde si no! No se pierde ni hay. No se pierde ni de nuevo, no se pierde ni la niña. Comemos a caer. No se pierde ni la niña. No lo vemos. ¿Cuál es el esquema de la vaca? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy, Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!! El esclare lo que lo vamos a hacer... ¡Hasta pez! COMO NOS QUEDEMOS QUIENTOS NOS PILLAN SEGUO! Mirad quién ha vuelto Quiere que le sigamos ¡Sauvísimo! ¡Apunta bien contra el foro! ¡Despejado! Quiero al vidente, ese al que llamáis Jones ¡Eh, Ross! ¿Me oyes? Si necesitas mi proyección astral, te dejo dar una vuelta Pero devuélveme el cuerpo en el mismo estado en que te lo dejé Jones, la palanca está fuera de tu proyección astral Nos ponemos en marcha, pero abrid bien los ojos ¿Quiénes sois? ¡Identificaos! ¿Quiénes sois? ¡Suscríbete al canal! ¿Se han tranquilizado, Knight? ¿Seguro? El grandullón pegaba fuego a diestro y siniestro ¡No te atrevas a tocarme! A ver... ¿Quién ha hecho un pacto con el demonio del fuego? Una movida muy chunga Estáis igual de majaras que yo ¡Suéltalos, Knight! Ya están tranquilos Sin rencores, amigo Soy el mayor Patrick Buckland De la Guardia Negra Agencia de Servicios Estratégicos Y el cabo Nigel... Disculpad el recibimiento Pero hace una eternidad que no vemos caras nuevas ¿Pat Buckland? ¿El mismo Pat Buckland que sirvió junto a Alistair Crowley en la OSS? Conocías a mi padre, Gillo Rawlings Estamos con Jericho igual que vosotros Me cago en la leche ¿La brecha está abierta? 65 años ¿Tanto? Gracias a Dios que no hemos tenido que esperar tanto, ¿eh? Gracias a Dios Será mejor que os sentéis En el Pixis nada tiene mucho sentido Nada se rige por los reyes normales La muerte, el hambre, el día y la noche Si te mueres, las moscas te llevan Y cuando regresas Por muy humano que parezcas Le perteneces al primogénito Conoces la historia del primogénito, ¿verdad? Dios crea a ese ente Descubre que tiene demasiado poder Y decide borrarlo de la faz de la tierra Pero como no puede matarlo Crea el Pixis Una caja, por así decirlo Un pedazo de realidad Esculpido como una caja de juguetes Donde nosotros somos los juguetes Y no desaparece Espera paciente A que algún gilipollas desilusionado lo libere Pero esta vez Se hace más poderoso Y cuando la humanidad logra encerrarlo de nuevo Se lleva un pedacito de nuestro mundo a su prisión Y la historia se repite Espera y se hace más poderoso Así que la próxima vez que salga Se llevará otro pedazo de nuestro mundo Y una y otra vez envían a siete pobres desgraciados bendecidos Con las artes arcanas a través de la brecha Para que le ataquen y lo encierren Hasta la próxima vez, claro está ¿Qué ha sido eso? Una visita no deseada Habrá que dejar el final para otro momento Ahora tenemos que burlar las defensas Y llevaros a la brecha La refera La refera De acuerdo No os separéis y seguidme Ahí hay uno No nos separéis No nos separéis Si esto es lo que nos espera La verdad es llanto de mierda ¿Por qué no me vuelvas a esos Y si vamos con este Porque si te muerras No se necesitarás Pero ya no serás tú mismo Sino lo que el primogénito quiera que seas Para servirle mejor Lo siento Además Si no cerramos la brecha El primogénito escaparía Y en cuestión de semanas Tu planerías Se extendería sobre el resto del mundo mortal Y el mundo que dejáramos atrás Junto con todos nuestros seres queridos Se convertiría en En fin En esto ¿Quieres probar mi acero? Esperad aquí A la orden Una menos ¡Seguido! ¡Ha caído! ¡No! ¡Fuego de contección! ¡Fuego! ¡Fuego de contección! ¡Fuego de contección! ¡Fuego de contección! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ha caído delgado! ¡Por la gracia de Dios! ¡Suscríbete! ¡Enemigos! ¡Suscríbete! ¡Apulo! ¿Esto es lo que quieres? ¡Suscríbete! 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 Seguimos aquí, mierda. Seguimos aquí, mierda. Por ellos aquí, mierda. Gracias. Los te matamos a bajar. Muchísimas gracias. No, 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 no. Acabamos que le doy la lista, macho. Adelante, macho. La data, no, 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 me gusta. No, 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 no. Me viemos escándalo. ¡Zona despejada! Siento decirlo, pero tenemos un marrón encima. Construyeron el portal hasta el siguiente nivel, justo por encima del templo en ruinas. Tenemos que acercar a tu equipo lo máximo posible. El alemanuzo cree que nos lleva a la delantera. Pero no se imagina que el soldado Atak hará saltar por los aires el puñetero lugar si logran derrotarnos. ¿Listo para darles candela, Atak? Pues yo creo... ...que estamos en el infierno. Se aproximan. ¡Le han dado a Atak! ¡Me cago en...! ¡No hay que activar el detonador! ¡Keriko, fuego de contención! ¡Abi, ¿puedes encargarte del detonador? ¡Que vienen! ¡Volverá, segurísimo! ¡Estamos todos bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Detecto otra intersección de líneas ley Así es Creía que si llegaba aquí primero Podría utilizar el poder del primogénito Para agrupar un ejército infranqueable Que marcharía por esas puertas de ahí Cruzaría el sendero de las almas Y desde ahí Al mundo Los alemanuzos construyeron esa puerta Justo encima de la brecha que conduce al corazón del Pixis Es decir que tenemos que llevaros al otro lado Sanos y salvos Según parece tendréis que echarle el guante a Liz Hammer Si queréis escapar de aquí Pues no me dais ninguna envidia ¡Que vienen! ¡Cuidado! ¡Esto es lo que quería! ¡Han abierto fuego! ¡Ratanteo! ¡Aguanta, Billy! ¡Atención! ¡Soltado, abatido! ¡Abortido el polvo! ¡Vare desatado! ¡Ha caído del carro! ¡Se ha caído! ¡ Encantado! ¡Han abatido a Rawlings! ¡Sí! ¡Jonsi! ¡Hay que curar a Delgado! ¡Han lanzado un proyectil! ¡Ha caído a Delgado! ¡Soldado abatido! ¡La han abatido! ¡Protegéos! ¡Rowlings está en las últimas! ¡Ahí hay uno! ¡Ha caído a Delgado! ¡Lo siento! ¡No te da a ocurrir! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Soldado abatido! ¡Church ha caído! ¡Esperad aquí! ¡Ayudadla, joder! Lo has tomado con calma, ¿no? ¡Te debo una! ¡Vamos! ¡Enseguida! ¡Vamos! 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 ¡Gracias a Dios! ¡En marcha! ¡De acuerdo! ¡Equipo Jericob! ¡Alto! ¡Te esperamos! ¡Enemí, ¿no! ¡Equipo Jericob! ¡Equipo Jericob! ¡Paraón! ¡Paraón! ¡Equipo Jericob! ¡Vamos allá! ¡Estoy aquí, contigo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Blancos cero! 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 ¡Blancos! ¡Protegéos! ¡Seguid avanzando! ¡Me pongo en ello! ¡Ahí viene otro! ¡No disparan! ¡Nos están dando para el perro! ¡Jones, busco la salida! ¡Te están disparando! ¡No te llevas a mí! ¡Ya estoy aquí! ¡Solo descansado de los ojos! ¡Al cubierto! ¡Maldita sea! ¡Que alguien la ayude! ¡Maldita sea! 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 ¡Este sea! ¡Maldita sea! de NAFTA al otro lado del muro. ¡Protegéos! ¡Abastecimiento en progreso! ¡Hija puta! Por su cerca de la decades de ese muro. Si Jones lo destruyera, abriríamos un buquete. ¡Han abierto fuego! Esto no nos dará más bien Vengaos aquí A la orden Los yankees no sois muy sutiles, ¿eh? Todos en kilómetros a la redonda vendrán corriendo Necesitamos un plan B Que un equipo vaya a la caza de Lichhammer Y que los demás se queden para crear un señuelo Y desviar la atención de algunos defensores Perfecto George, Rollins y Cole darán caza a Froyland Lichhammer Los demás se quedarán en la retaguardia Y liderarán el ataque señuelo